¿De qué le vale al hombre tener aquí riquezas? Si tarde que temprano todo lo perderá Aunque granjear el mundo con todas sus riquezas Si no llevas a Cristo, si no llevas a Cristo Tu alma perderás Ya no dejes que el mundo y su riqueza Hoy te robé el gusto eterno La salvación del alma es la mayor riqueza Si no llevas a Cristo, si no llevas a Cristo Tu alma perderás Ya no dejes que el mundo y su riqueza Hoy te robé el gusto eterno Todo aquel que quisiera Esa mayor riqueza Ven a los pies de Cristo Él te dará tu alma riqueza espiritual Gracias, gracias Que Dios los bendiga